Este cuarto parlamento infantil se llena de todas las emociones de los diputados infantiles Desde el nerviosismo, pasando por la emoción y la alegría Pero sobre todo el orgullo por participar en este evento que se realiza año con año Donde después de un proceso de selección, las niñas y niños que han sido electos para ser diputados por un día Tienen la firme motivación de desempeñar un papel estelar en el cuarto parlamento infantil 2014 Pues es una experiencia muy bonita ya que te involucras más con lo que es el Congreso del Estado Y es un honor porque la gente te reconoce por lo que eres Y también tú tienes que dar todo lo que puedes para estar aquí, para estar en este Congreso del Estado Es una experiencia muy bonita porque es algo que nunca pasa en la vida Y aparte es una oportunidad más para conocer y para sentir tu experiencia Yo siento una gran emoción y placer porque muy pocos niños tienen esta oportunidad de dar a conocer Y yo siento que estoy exponiendo todas las palabras que mis compañeros en Cozumelo dijeron Sin palabras me quedo, es muy emocionante estar en este Congreso donde están cada uno de los diputados Que representa cada municipio Un gran orgullo de que los jueces y las personas te hayan elegido a ti Y se siente un gran honor estar aquí, sentarse y ver a todas las personas que están preparadas Y pues se siente un orgullo muy grande Pues se siente muy bonito porque vivo experiencias que no he vivido pues nunca Creo que esta es una buena oportunidad para que nosotros como niños podamos expresar nuestra propia opinión Y sí, estoy muy contenta Es una emoción pues alegre, es algo que no se puede explicar pero a la vez sí Es una experiencia muy emocionante Y me siento emocionada Pues se siente muy bien tener esta oportunidad que no vas a repetir en tu vida De poder sentarte aquí en representación del diputado ya electo Y pues se siente muy bien Pues se siente muy bien, se siente una sensación súper linda Sabes que puedes ayudar a los demás Y que debes ver qué es lo que le hace falta al estado Para saber en qué mejorar Así que pues es algo muy lindo la verdad Muy feliz porque así puedo dar mis propuestas para tener un mejor país Y poder ayudar al estado de Quintana Roo Pues me siento muy bien Es una experiencia que no sé si vuelvo a tener la oportunidad de estar aquí Se siente muy bien porque no todas las niñas tienen la oportunidad de venir a este lugar Se siente bien porque... Se siente bien porque es una experiencia muy bonita Se siente bonito Porque es un orgullo para ti Estar muy feliz porque puedo hablar por los demás Siento orgullo por venir acá Es un orgullo porque ninguna persona se arriesga a venir a este lugar Es muy divertido Pues me siento muy orgullosa de mí y es una experiencia muy bonita Pues más que nada me siento muy feliz de haber participado en este concurso Y a ver pues es tener esta oportunidad de estar aquí Orgullo Felicidad Muchas cosas Felicidad, emoción y un poco de angustia Y yo les recomiendo a ustedes Que ustedes niños participen porque se siente bello ser diputada por un día Estar con los gobernadores y los diputados Gracias Muchas felicidad, te invito a todos los niños y niñas Que vengan el próximo año a participar en el Parlamento Infantil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!